Así es, ¿qué tal amigos? Harold Díaz desde la ciudad de Nueva York. Bienvenidos a Sin Escala. Aquí estamos en el nuevo vecindario de Manhattan que se llama Hobson Yards, un vecindario vibrante nuevo donde hay varias actividades que hacer, conciertos gratis, visitar el Bessel, pero todo eso lo vamos a estar conociendo en este Sin Escala del día de hoy. ¡Dale! El Hobson Yards, uno de los vecindarios más nuevos de Manhattan, es un animado centro de actividad con más de 100 negocios, restaurantes y tiendas. Ya sea que quieras disfrutar de una hermosa puesta de sol en el borde del Hobson, explorar tiendas emergentes, pasar una tarde musical o ir de compras, siempre encontrarás algo emocionante que hacer en esta vibrante parte de la ciudad. Así es, y aquí en el Hobson Yards nos encontramos con The Bessel, que es esta escalera de caracol que tiene diferentes vistas aquí en este majestuoso lugar. Usted puede venir, ahora mismo está cerrada, hace un tiempo, tiene aproximadamente desde la pandemia hasta la fecha que no permiten caminar alrededor de ella, pero sí puede tomar un ticket, subir hacia el elevador y ver un pedazo de ella. Y ahí puede ver hacia el río Hobson, puedes ver hacia una parte de la ciudad. Tiene diferentes vistas y es muy interesante. Lo único malo es que ya no se puede caminar por problemas que tuvo anteriormente. Eso es The Bessel, aquí en el Hobson Yards. Este vecindario es único y se diferencia de todo lo construido antes, ya que es un lugar vivo que respira y promueve experiencias inigualables para aquellos que llegan por primera vez a Nueva York. Desde las emocionantes alturas de The X, la terraza al aire libre más alta del hemisferio occidental, hasta las impactantes estructuras interactivas de The Clips y The Bessel. Y algo muy importante que tiene este verano el Hobson Yards son los conciertos de verano. Gratis totalmente, usted puede venir todos los miércoles a partir de las 6 de la tarde. Van a tener bandas en vivo, usted viene con la familia, comparte. Luego que termine el concierto, ellos tienen DJ, música en vivo, hacen happy hours y puedes pasar una tarde fabulosa de conciertos gratis aquí en el Hobson Yards, la ciudad de Nueva York. Así es, y hasta aquí este reportaje de The Hobson Yards, un lugar emblemático, vibrante, la ciudad de Nueva York, un vecindario nuevo, como pudieron ver en este reportaje. Es fácil llegar, toma cualquier tren que te llegue a Gran Central, Gran Central toma el tren 7 hasta la última parada y puede llegar tranquilito, sale de la estación del tren y disfruta de este vecindario, la comida, las vistas, las atracciones que puede dar Hobson Yards y en este verano los conciertos gratis. Así que ya lo sabe, para más información sigan sus redes sociales para que así puedan ver las actividades que tiene durante todo el año de Hobson Yards. Harold Díaz se despide por el momento, paso con ustedes los estudios.